Yo creo que si tienes la mente abierta y realmente quieres lo mejor para los caballos, esto te hace primero mirarte a ti misma. Te has de conocer, has de saber cómo gestionas tus emociones, cómo te expresas con tu cuerpo y todo esto. Lo bueno con los caballos es que cuando tú cambias ves un cambio inmediato también en ellos. Bienvenidos a todos para el primer episodio oficial de The Modern Rider. Este podcast tiene la ambición de reunir el deporte con el horsemanship a través de entrevistas a los mejores profesionales secuestres para inspirar y ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes más conscientes y responsables. Una oportunidad de compartir experiencias y conocimientos sobre varias temáticas, tal como la salud, la biomecánica y el entrenamiento tanto del caballo como del jinete, pero también de nutrición, etología y mucho más. Hoy tuve el gran placer de entrevistar a una mujer y amiga quien me ayudó muchísimo a mejorar la relación con mi caballo y cambiar mi perspectiva de la equitación en general para mejor. Melín Fariolz es la fundadora del Centro de Formación Ípico Horseway, ubicado en el precioso Parque del Montnegre, cerca de Barcelona. También es co-creadora de la Formación sobre Doma Educativa y Equitación Conectada, el título DEC, junto con Marc Plana. Seguro que para algunos de vosotros este nombre nos dejará de indiferentes, ya que es epónimo de la yeguada Fariolz, creada en este mismo terreno por sus abuelos en los años 70. El recorrido de Melín es muy amplio. Tras unos años dedicándose al salto, se convirtió en la Doma Clásica hasta ver que el método tradicional enseñado en las hípicas tenía sus límites en algunos aspectos. Esa parte de aquí, que su espíritu de superación y su capacidad a conectar con los caballos, le llevaron en busca de soluciones y conocimientos fuera de las fronteras. Así, empezó a formarse con la creadora de la equitación conectada, Peggy Cummings. Melín es la única referencia en España de este método completo, basado en los principios de la equitación centrada, de los sistemas Masterson y Tellington y de la gran experiencia y sensibilidad de Peggy. Una fuente inspiradora para cualquier jinete, quien busca mejorar su equitación y conexión con los caballos. Venga, dejo de hablar y os dejo descubrir esta conversación apasionante con Melín. Hola, Melín. Hola, no sé. Muchas gracias por haber aceptado esa entrevista hoy para The Modern Rider, el podcast. Pues mira, para empezar, quería preguntarte si me podías dar tres palabras para describir tu camino, tu recorrido con los caballos hasta ahora. Pues la primera sería conciencia, conciencia de una misma, tanto a nivel emocional como corporal. Mejorar mucho la observación y la comprensión, digamos, de la naturaleza del caballo. Vale. Eso para resumir todo tu recorrido. Vale, muy bien. Esto suena mucho con lo que enseñas aquí en Horseway, que es la equitación conectada. ¿Cómo llegaste hasta este método y hasta enseñarlo hoy aquí en tu centro? Bueno, mira, cuando dejé mi profesión, digamos, de abogada y empecé a trabajar en la yeguada familiar, una yeguada de yeguada farreos de caballos españoles, empecé a domar muchos potros, había hecho antes y durante muchos años estuve haciendo bastantes cursos de doma natural con diferentes profesionales y veía que, bueno, conseguía con los caballos una conexión pie a tierra estando con ellos, que luego a la hora de montar no era tan evidente y la perdía y también me faltaba como comprensión y conocimientos para ayudar a los caballos a hacer las cosas que yo les pedía. Y concretamente fue con un caballo, con Ilex, que en ese entonces tenía seis años, que estábamos, digamos, avanzando en la doma y luego, por ejemplo, cuando era un caballo y cuando lo veía moverse en libertad, pues tenía unos movimientos muy buenos, pero cuando lo montaba me costaba mucho hacerlo avanzar y, de hecho, ya empezaba a tener problemas al galope porque, bueno, todo el mundo me decía que le pusiese más pierna y yo, entonces, bueno, pues lo apretaba más con las piernas y lo único que conseguía es que el caballo cada vez se moviese menos hacia adelante y empezase a defenderse un poco, de vez en cuando me daba algún bote o algo así, bueno, sin ninguna intención, pero veía que estábamos muy atascados. Y recordaba que Peggy Cummings había venido hace años aquí y había hecho un clinic con ella y había, luego ya no pudo volver, Peggy, y busqué otra vez, busqué otra vez Connected Riding, ¿no? Quintación Conectada y vi que empezaba una formación en Holanda y entonces vi que mi camino era por allá. Y fui al curso y después del curso ya sentí claramente qué quería formarme y cómo quería llevar las cosas. O sea, fue como evidente, ¿no? Sí, la verdad es que fui a llegar allá y desde el primer día fue un, ah, ahora entiendo lo que me está pasando y ahora entiendo y ahora sé que hay una solución posible para mejorar. ¿Y cómo llegaste a conocer a Peggy? Porque al final en España no, de lo que sé, no hay otra persona que, por lo menos que la enseña o que usa mucho su método. Sí. Bueno, con Peggy fue eso, porque ya cuando tú haces cursos de topa natural y empiezas a entender mejor a los caballos, y empiezas a saber un poco más, un poco la biomecánica, el saber observar, sentir el caballo, ya me daba cuenta que me faltaba algo. Entonces, una revista vi que se publicitó un clinic suyo de fin de semana y, bueno, me fui a hacerlo con ella. Realmente, desde los cinco minutos de conocerla me fascinó Peggy, tanto su forma de enseñar como, digamos, su forma de estar y ser. Y luego vi, además, que en los caballos las pocas cosas, claro, en un fin de semana puedes aprender cosas, pero no muchas, ya me di cuenta que era diferente y que era el camino que yo buscaba y que aquí no encontraba con ninguna otra persona. O sea, cuando llegaste aquí, sabías poco de lo que te ibas a encontrar, más o menos, ¿no? Sí, porque, bueno, yo cuando llegué, bueno, cuando empecé a trabajar con los caballos, pues, bueno, yo sí que había montado desde pequeña, había estado en contacto con los caballos desde pequeña, había hecho salto. Por ejemplo, la doma clásica no me gustaba porque no la entendía, veía que era algo muy forzado. Luego, con la doma natural, empecé a ver que realmente la doma es muy sutil, pero necesitas, creo que, una conexión mayor con el caballo y unos conocimientos más específicos para poder evolucionar. Que en el salto también son necesarios, pero, bueno, el salto era más... La doma también lo que me pasaba es que no me gustaba porque no me divertía, al menos en el salto me divertía. Y hoy en día, gracias a la equitación conectada, ¿te divierte más el tema de la doma? Sí, ahora me atrae mucho más la doma clásica porque es buscar esta finura en la comunicación con tu caballo desde arriba, ¿no? Y la transición, entonces, de la doma clásica, de lo que se ve más, fue fácil, con la equitación conectada y todo lo que conlleva, ¿no? Bueno, sí, al principio es un choque porque te das cuenta, yo, por ejemplo, como mucha otra gente, ¿no? Que nos queremos mucho a los caballos, que en teoría buscas hacer lo mejor para ellos, pero te das cuenta que no lo estabas haciendo, ¿no? Entonces, los cambios no son fáciles ni son rápidos, ¿no? Te requieren tiempo, te requieren paciencia, constancia, ¿no? Y mucha conciencia y es un camino que a veces es difícil, pero cuando vas teniendo esas sensaciones con los caballos, para mí no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, o lo hago así o mejor ya no lo hago. O sea, entiendo que cambiaste seguramente como jinete, pero ¿sientes que te hizo cambiar personalmente, como persona? Sí, sí, ya la doma natural ya me llevó a hacer cambios personales, la equitación conectada, pues, sigo por el mismo camino. Yo creo que si tienes la mente abierta y realmente quieres lo mejor para los caballos, esto te hace primero mirarte a ti misma, ¿no? Entonces, te has de conocer, has de saber cómo cuestionas tus emociones, cómo te expresas con tu cuerpo y todo esto. Lo bueno con los caballos es que cuando tú cambias, ves un cambio inmediato también en ellos, ¿no? Luego ya sabes que lo puedes aplicar en tu día a día normal, ¿no? Pero a veces con los caballos es más fácil porque los cambios son más rápidos. Vale. Y como justamente con los caballos que han vivido esta transición contigo, hablaste de Ilex, ¿tú has podido observar algunos cambios positivos, imagino, en su comportamiento, su salud y demás? Sí, mira, por ejemplo, con Ilex, el año, digamos, que empezamos a quedarnos como bloqueados los dos, empezó a tener muchos problemas de alergia. Y era constante durante todo el año, le salían como unos granos, sí, por todo el cuerpo. Y intentaba, bueno, por medios naturales, ¿no? Solucionarlo, pero al final tenía que pincharle cortisona porque, bueno, cuando se hincha todo el cuerpo de granos no podía hacer nada. Y cuando empecé el curso de equitación conectada y empecé a cambiar, cada vez estos episodios eran menos hasta que al final ahora ya no tenía ningún problema de estos. Aparte de este cambio de salud tan importante que coincidió en el tiempo, yo no sé si fue por esto o no esto, pero coincidió en el tiempo, luego también físicamente le vi un gran cambio a él, físicamente y de actitud, ¿no? O sea, el caballo de estar reacio y de ver que entrábamos en la pista y era como un pum, uff, ahora me toca hacer esto, a estar muy sensible, muy a la escucha de lo que yo le decía y a simplemente, por ejemplo, incluso poderlo ya activar con mi respiración y a casi no hacer ninguna otra señal, ¿no? Y también la equitación conectada también tiene una parte importante que es el trabajo pie a tierra con los caballos y hay un ejercicio muy básico que es la delineación de la espalda, por ejemplo, que esto lo vi con todos, que cuando empecé a hacerla se lo hacía a todos y, bueno, notaba que en esa zona había una gran tensión junto con la nuca y otros sitios, ¿no? Y desde que estoy con la equitación conectada, por ejemplo, la delineación de la espalda, bueno, con todos los caballos ha cambiado muchísimo, ¿no? He puesto este ejercicio porque es fácil visualmente de verlo, ¿no? Pero también ves muscularmente cómo están y, bueno, sobre todo el cambio de actitud, ¿no? Porque aparte, mira, hace poco leí una frase de un Oliveira que dice que las ganas de, digamos, de ir hacia adelante de un caballo no empiezan por sus posteriores, sino empieza por su mente, ¿no? Entonces, realmente, y esto lo he visto con los caballos que me costaba más hacer avanzar, gracias a la equitación conectada, son caballos, bueno, unos eran más fáciles que otros, pero ya no son caballos que van en contra de la pierna. ¡Qué fuerte! O sea, entiendo que al final todo es positivo y te quería preguntar por qué crees que este tipo de equitación, que es muy beneficiosa, de filosofía, casi, ¿por qué no está más democratizado? Bueno, creo porque cuando llevas muchos años en el mundo de los caballos, primero, en general, cómo se enseña, ¿no? Que no se ha dado tanta importancia a saber observar el caballo, de cómo está el caballo, si el caballo está cómodo, ¿no? Nos basamos mucho en el objetivo de hacer ejercicios concretos, pero no de cómo los hacemos. Esto es una forma de enseñanza que creo que nos lleva, sin querer, a tensarnos y a pedir las cosas un poquito más, sin quererlo, con un poco de sometimiento. Pero cuando te empiezas a fijar un poco más esto en el cómo está el caballo, el saber, porque cuando tú das una ayuda al caballo y el caballo no responde, el entender qué le está pasando al caballo para que no responda, ¿no? Normalmente es una falta de desequilibrio, ¿no? El montar a caballo es un equilibrio constante de genete caballo. Muchas veces quieres pedir una parada y el caballo no te responde a la primera, pero es que no estaba preparado para hacer la parada, ¿no? Entonces es cómo haces toda esta preparación para que luego cuando tú apliques la ayuda el caballo pueda hacerla, ¿no? Porque muchas veces es que físicamente estamos pidiendo cosas que no pueden hacer. Entonces yo creo que esto, el ir a por los objetivos de hacer el ejercicio, el cómo hacerlo y luego como todo, ¿no? Muchas veces cuando llevas mucho tiempo haciendo las cosas de una manera que te des cuenta de que a lo mejor tu postura no está ayudando al caballo, y que no hay la evolución con más sensibilidad, cuesta hacer este cambio y decir, ostras, hay otra forma y buscar esta vía no siempre es fácil. Y luego también faltan profesionales que avalen este método y que pueda expandirse más este método, ¿no? Que es lo que queremos aquí, ¿no? Queremos que todo el mundo que pase por aquí al menos sea una semilla más, ¿no? Podrás tener, habrá gente que sabrá mucho más técnicamente que gente que pasa por aquí, pero las personas que pasan por Fortwell al menos sabrán, ¿no? Sabrán entender al caballo, sabrán observarlo y sabrán corregir cosas que son muy básicas, pero que en el día a día de muchos centros hípicos no se tienen en cuenta. Entonces creo que ahí es un poco... Vale, y antes hablábamos de los combios que has podido observar con los caballos que han vivido la transición, y ahora que me hablas de las personas que pasan por el centro de Horseway, ¿tú tienes alguna frase o algunas charlas que has podido tener con algunos, por ejemplo, que venían de una equitación más tradicional, entre comillas, y que han vuelto a aprender a montar más o menos con la equitación conectada? ¿Qué cambios han podido observar? ¿Qué te comentan? ¿Qué te dicen? Bueno, lo primero, lo que hacemos siempre para que la gente vea el porqué de todo esto, es hacer muchas simulaciones de... Bueno, pues hacemos que sean el caballo, y yo soy el jinete, y hago las cosas de una forma ni otra para sentir. Cuando alguien siente lo que siente el caballo según nuestra postura, según cómo apliquemos la ayuda de la pierna, de las riendas, esto les abre mucho los ojos para ver realmente qué están haciendo. Entonces lo que yo veo que la gente valora es que se sienten más cómodos montando, se sienten más seguros, se sienten más en conexión con el caballo, empiezan a sentir el caballo, porque muchas veces te dicen, ah, el caballo tiene el dorso duro, a mí me pasaba, ¿no? Y yo decía, no está conectado, y pensaba, bueno, porque me lo dice el profesor, pero yo no lo sentía, ¿no? Cuando empiezas a montar de esta forma, empiezas a sentir el caballo. Entonces, creo que cuando ya estás a este nivel, ves claramente por qué camino quieres seguir. Y luego, como ganan cosas también, había hablado al nivel personal, pero pasan cosas, no sé, por ejemplo, seguramente habrás momentos de, ostras, de toma de conciencia, imagino en una clase, es una persona que viene de fuera y que hace una clase, habrá momentos, imagino, bastante fuertes. Sí, sí, hay momentos, no, que ves que la gente se queda un poco impactada, y dicen, ostras, yo no sabía que estaba haciendo todo esto, ¿no? Y también luego que, bueno, por ejemplo, todo lo que es el tema de la conciencia corporal, que yo le digo, esto lo tenéis que aplicar ya a vuestro día a día, no solo en el momento que montéis, porque si estamos todo el día con una posición tensa o arqueada o encorvada o no respiramos bien, luego porque vayamos a montar a caballo no vamos a cambiar todo eso. Entonces, nos lleva a todos unos cambios que son beneficiosos también luego para nuestro cuerpo y para nuestro día a día. Vale. ¿Y qué ganaría, tú qué crees que ganaría un jinete profesional, por ejemplo, de doma clásica o inclusive de otro, que imagino que eso es beneficioso tanto para la doma, para el salto que para todo tipo de disciplinas? ¿Qué ganarías en usar este método de equitación conectada en su rutina de entrenamiento? Bueno, yo creo que esto, que la equitación conectada es como la doma natural, ¿no? Como entender al caballo, ¿sí? Observarlo, saberlo sentir, es como la base para hacer luego cualquier disciplina. Entonces, yo creo que lo que todo el mundo ganaría es a saber escuchar más al caballo y a que realmente exista una comunicación efectiva y recíproca con el caballo. Porque en realidad yo creo que muchas veces, aunque hay mucha gente que viene aquí y se quiere mucho a su caballo e intenta hacerlo mejor, pero realmente no está teniendo una comunicación recíproca. Yo te digo, tú haz esto y me da igual como estés, ¿no? Y de la otra forma, ¿no? Es esa conexión y esa comunicación real. Muy bien. Y tú, o sea, porque pueden llegar a decir, porque hoy estoy pensando en los objetivos, por ejemplo, que buscan un poco los jueces o los jinetes, entonces, en las competiciones, que piden a veces que sea muy rápido, que vemos hoy en día potros de 5 años que parecen que ya tienen un nivel de un caballo de 8 años. Entonces, ¿cómo pueden...? Porque un agente profesional, al fin y al cabo, vive de eso y tiene que sacar resultado. ¿Tú crees que es compatible? Bueno, yo creo que aquí tiene que haber un cambio mucho mayor, ¿no? Que realmente los jueces tendrían que mirar un poco cómo valorar, ¿no? Sobre todo, bueno, pues caballos jóvenes y todas las reprises. Observar mejor cuando las tensiones y los bloqueos de los caballos, porque es eso, en sí el ejercicio técnicamente está bien hecho, pero si observas un poco la tensión que pueden haber en el caballo, pues en la zona de la nuca, de la mandíbula, de las espaldas y luego te haces un curso como de mecánica ecuestre, ves que todo lo que en realidad, los objetivos que te ponen, que se han de conseguir, no cuadran. Y tú, pues antes, ahora menos, porque tienes una vida bastante con bastos de cosas para organizar todos los días, pero antes competías. ¿Qué te gustaba en el tema de competir? ¿Qué buscabas? ¿Cuál era tu objetivo? Bueno, con el tema de competir, a mí también lo que me ayudaba es a poner un poquito de más orden en el entrenamiento y de disciplina, ¿no? Porque cuando quieres ir a competir, pues te ayuda un poco a organizarte mejor en este aspecto. Y luego lo que me gustaba es, que al principio no me pasaba, ¿no? Porque en las competiciones, bueno, siempre existen los nervios, pero al principio me ponía muy nerviosa y había mucha tensión y luego realmente era como ir, voy a ir a disfrutar con mi caballo, vamos a hacerlo, a ver qué podemos hacer, ¿no? Y no presionarme en el sentido de que esto tiene que salir perfecto, claro que me gusta, que me salga perfecto, pero al menos entender cuando no está saliendo y saber luego si las cosas no están saliendo cómo, qué ayudas puedes aplicar o qué puedes hacer para conseguir eso sin llegar a someter al caballo. Creo que la diversión sería uno de los puntos a tener en cuenta que creo que, bueno, cuando vas en competición se olvida bastante, ¿no? Porque ves todo el mundo muy serio, gente muy tensa, ¿no? Los profesores también a veces como dicen las cosas, ¿no? Y en realidad los caballos todo esto lo están haciendo por nosotros y si encima estamos allá encima como de mal humor, ¿no? Y con tensión y bloqueos en vez de disfrutar, pues es difícil que los tengamos motivados para hacer lo que queremos. Inclusive para los niños que ahora desde muy jóvenes están muy serios y que hay que tener en cuenta este lado un poco de diversión. A mí me parece que en el salto hay más esta cosa con la adrenalina que en las domas clásicas que es muy seria. Sí, perfecto. Ahora te quería preguntar un poco sobre la certificación que ofrecéis aquí en Forsue, que es la doma educativa y equitación conectada. ¿A quién está dirigido y en qué consiste? Bueno, es una formación en dos años, ¿sí? De dos años que se puede hacer bien en bloques, en tres bloques de diez días o de un fin de semana al mes. Y lo que buscamos es, bueno, pues transmitir tanto lo que Marc plana con la doma educativa y equitación conectada conmigo, lo que nos ha aportado y lo que nos ha aportado también con los caballos. Lo que vemos que es una relación diferente con el caballo. Lo que buscamos es realmente esto, una relación de amistad con el caballo, siempre basada en la confianza, en el respeto, pero sin olvidar esto, que los caballos están haciendo esfuerzo por nosotros y entonces nosotros debemos, digamos, acoplarnos a ellos en el sentido de tener empatía, empatía de saber, de conocer mejor qué siente el caballo, cómo está, cómo podemos conseguir que el caballo tenga la motivación en hacer lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Entonces, por una parte está todo lo de uma educativa, que es más etología, aprendizajes, trabajo en libertad, entrenamiento pie a tierra y sean riendas largas en el campo, ¿no? Y la equitación conectada, que tiene la parte de conciencia corporal de jinete, la parte también de trabajo pie a tierra del caballo para preparar al caballo para ser montado, porque los caballos no han nacido para ser montados, ¿no? Entonces, le requiere un esfuerzo, que requiere un entrenamiento y luego también en la parte de monta, ¿no? Realmente montar de esas sensaciones interiores hacia el exterior, ¿no? Y de, también de lograr esta armonía con el caballo, ¿no? En esta fluidez, con su movimiento, en vez de ponernos en una posición, yo sobre todo esto a la hora de la monta lo que veo es que son posiciones muy estáticas cuando en realidad estamos encima de un animal que se mueve y la idea es bailar con el caballo. Pero si estamos estáticos, está claro que al caballo ya no le dejamos, no le dejamos la libertad de movimiento que necesita para llevarnos encima, ni tampoco le dejamos que adopten la postura que deben adaptar para soportar nuestro pecho de forma confortable. Entonces, si son animales muy grandes, pero si no tienen estos dos aspectos, libertad de movimiento, la postura adecuada, el caballo, digamos, que está sufriendo un poco en la monta. Vale, o sea, imagino que está dirigido tanto a una persona que tenga su caballo propio que quiera un poco mejorar esto, como a un profesional que quiere beneficiar un poco de todo eso para... Sí, exacto. Nos gustaría llegar a todo el mundo, ¿no? Tanto a los amateurs que buscan eso, disfruten con su caballo, entender mejor qué pasa, como a los profesionales, cómo llegar a una vía de conseguir las mismas cosas, pero de una forma un poco diferente. O sea, eso es el objetivo a medio plazo de Holtzwein, ¿no? Sí, es lo que nos gustaría, sí. Ah, qué bien. Y te quería preguntar, ¿qué consejos podrías dar a una persona, por ejemplo, como lo que tú has vivido unos años antes, antes de conocer a la doma natural y todo eso, una persona que encuentra una dificultad, que ve que hay algo que no le cuadra en lo que está haciendo, en la doma tradicional, otra vez entre comillas, porque puede ser muchas cosas, ¿qué consejos le podrías dar para ayudarle a empezar un cambio hacia algo más, una equitación más armoniosa y más equilibrada, más conectada? Bueno, sobre todo, pues conocimiento, ¿no? Que esto muchas veces también leyendo, y hoy en día la verdad es que ya está muy expandido, ¿no? El tema de la comprensión del caballo, puedes conseguir mucha información, tanto ya sea en internet como en libros, y luego, pues buscar ayuda de profesionales que estén en la misma filosofía, porque realmente lo que me aportó a mí es buscar profesores de este tipo es que te acorta el plazo de aprendizaje, ¿no? O sea, a lo mejor por ti solo puedes llegar, pero es mucho más laborioso y mucho más largo el proceso. Ya es un proceso largo, ya se requiere paciencia, como para encima, ¿no? Si te lo pones solo, es más fácil a lo mejor que desistas. En cambio, si acudes a profesionales, la evolución es mucho más rápida y te permite disfrutar antes. Bueno, sí, claro, porque al final cuando... Porque es verdad que hoy hay muchas informaciones, muchas herramientas y especialistas que nos pueden ayudar, pero lo que dices tú, si estamos solos al frente y empezamos a leer, a mí me ha pasado de leer muchas cosas y no sabes qué hacer con todas estas informaciones. Al final no es siempre fácil lo que dices tú, tratarlo solas, que buscar ayuda con una persona que realmente te va a ayudar en todo el camino. Como lo que hiciste tú con Peggy. Sí, exacto. Yo lo que encontré cuando encontré el método de quitación conectada, también al final me estaba planteando un poco, bueno, si tanto te quieres a los caballos, realmente es coherente que quieras montarlos, que quieras entrenarlos, que incluso quieras competir un poco con ellos y me di cuenta que la quitación conectada me daba una línea, una base en la que luego seguir y luego te puedes complementar con otras cosas, pero a veces es eso, demasiada información, te pierdes un poco y yo he cogido como punto de referencia la quitación conectada que tiene estas tres partes de conciencia corporal, trabajo pie, tierra y monta y después de ahí pues voy buscando otros profesionales también o voy leyendo otras cosas que me interesan en base a lo que me ha aportado la quitación conectada. ¿Y qué es un día en el Jorzue que se hizo un día normal aquí en el Jorzue, por ejemplo, hoy? ¿Cómo os organizáis? Bueno, va dependiendo un poquito de las actividades que tenían porque además del tema de dar las clases y los cursos de doma educativa y equitación conectada, pues también tenemos proyectos de educación emocional con jóvenes en riesgo de exclusión social, entonces, bueno, depende del día, hay unos cursos u otros, o clases particulares y luego también intentamos los caballos que ese día no tienen clases pues que hagan un trabajo complementario para ayudarlos para que estén lo mejor posible para las clases. ¿Y por ejemplo un caballo que trabaja un poco más, que hace clase y todo eso, ¿cuántas veces sale la semana de trabaja? ¿Qué tipo de, unos ejemplos de trabajo que puede hacer además de las clases? Bueno, hacemos, bueno, también nos gusta hacer mucho lo de los paseos por el campo porque creemos que también, ¿no?, para mentalmente les va bien un poco despejarse. También en el campo se pueden hacer muchos entrenamientos que sean beneficiosos para después, el entrenamiento en pista y luego también, bueno, hacemos el trabajo pie a tierra de equitación conectada para masajes, estiramientos, intentando combinar un poco todo para ayudarlos a que estén mejor. A que estén caballos, feliz. Vale, pues ya estamos terminando esta entrevista. Última pregunta que te quería hacer. Queremos hacer como una biblioteca de libros, de libros recomendados para cada entrevistados. Un de libro o uno o dos que te hayan gustado mucho que podrías recomendar a la gente que nos escucha. Bueno, claro, los de Peggy Cummings de Connected Writing a mí me aportaron. Sí que es verdad a veces que me los compré antes de empezar la formación y leyéndolo solo a veces es un poco difícil llegar a la esencia del trabajo. Me puede ayudar a entender mejor pero luego llevarlo a la práctica es más difícil. y sobre otros libros que me gustan de Linda y Tellington Jones también me gustan porque encuentro que son muy claros y precisos y que te pueden ayudar bastante también con el caballo y cualquiera un poco también por ejemplo de las reflexiones del arte puesto de Nuno Oliveira son frases que luego si no las entiendes vas viendo un poquito qué quiere decir con esto y te llevan a buscar otros métodos o otras vías de entrenamiento del caballo. Muy bien. Y última de las últimas que también además de eso pensaba hacer como una playlist así de las canciones de cada persona que entrevisto. Si no tienes no pasa nada o te das tiempo más adelante para pensarlo y mandármelo. ¿Una canción así que te gusta mucho que te motiva que te inspira? Pues una que me gusta mucho últimamente es Jerusalema porque también bueno como he visto los vídeos que están con esta canción de niños africanos bailando lo que me transmite sobre todo es la alegría de estos niños digamos que tampoco que no tienen nada y bueno y como bailan el ritmo que tienen la conciencia corporal que tienen todo conectado y la diversión y la alegría que desprende muy bien pues muchísimas gracias muchísimas gracias por haber tomado este tiempo sé que tienes muchísimas cosas para hacer entre tu vida personal en la vida de Horsway y demás otra vez muchas gracias y bueno muchas cosas buenas que se vea todo en camino como siempre y bueno gracias espero que te haya gustado poder compartir este momento encantada y bueno sí y también agradecida por que por que me hagas esta entrevista y por tu iniciativa y tu motivación de hacer tu proyecto bueno sobre todo tu proyecto de dar voz a otras formas y otras metodologías de estar y entender y entrenar a los caballos genial espero que ayude mucho a la gente que nos escuche gracias gracias y así se termina este primer episodio de The Modern Rider gracias por ser parte de este proyecto y espero que hayáis disfrutado escuchar esta entrevista con Melin podréis encontrar todas las referencias y recomendaciones directamente en las notas además si queréis saber más sobre el recorrido de Melin y descubrir las actividades y filosofía de Horsway os invito a echar un vistazo a su página en Horsway.es la próxima vez podréis descubrir el cotidiano de una joven amazona de doma clásica dotada de una gran sensibilidad y quien brilla tanto en nivel San Jorge que en gran premio hablaremos de cómo hace para seguir sus objetivos y renovarse constantemente poniendo siempre el bienestar del caballo como prioridad antes de dejaros seguir con vuestras actividades sepan que podéis apoyar este podcast y proyecto dejando una nota un comentario o inclusive compartiendo este episodio con personas de vuestro entorno a quien le podría gustar gracias otra vez y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!